Hoy estamos aquí para presentar el documental, recuérdame, el principio de la desconexión. Un documental que trata la historia de una mujer que como consecuencia del Alzheimer se fue poco a poco apagando. Un testimonio que nos recuerda cómo los enfermos, así como sus familiares y cuidadores, en su día a día necesitan acompañamiento en este proceso. Además de cómo estos familiares ven en su día a día también cómo no sólo se apagan estas personas, sino que sus seres queridos cada día ven cómo poco a poco se van. Por ello, este documental pretende visibilizar una realidad como es esta enfermedad del Alzheimer que puede padecer en nuestro país cualquier persona y que cada año se diagnostican en nuestro país a 900.000 ciudadanos. Además de concienciar, también quiere dar una visibilidad social a la misma, porque sí que es cierto que en los últimos años se han conseguido grandes avances para poder atender a este tipo de pacientes gracias a lo que podríamos llamar el cuarto pilar del estado del bienestar, como es la ley de dependencia aprobada en el año 2006, ya que las personas que precisan atención de este tipo, gracias a esta ley, pueden ver un poco mejor atendidas sus carencias, así como posibilitar que sus familias puedan hacer una vida un poco más cotidiana. Pero también hay que ser conscientes que, dada la pirámide de población que tenemos en nuestro país, cada vez más envejecida, las peticiones de este tipo de atención cada vez son mayores. Y en algunas ocasiones estas atenciones, como mismamente la ha podido pasar a José Cotina, son bastante complicadas de resolver en el tiempo necesario. Por ello, creemos que es necesario seguir ampliando y reforzando estas atenciones, ya que, como os he comentado, España tiene un ratio de población en los países de nuestro entorno de los más envejecidos. Por ello, tendríamos que estar en parte orgullosos, ya que tener una población envejecida supone que nuestro sistema sanitario está haciendo posible que nuestros vecinos más veteranos cada día vean cómo son más mayores. Pero también deberemos lograr no solo que cumplamos años, sino que cumplamos años de la forma más segura posible, logrando que esa esperanza de vida sea mayor, pero la calidad de vida que tampoco se quede por el camino. Porque sí que es cierto que la ley de dependencia supuso un enorme avance en el estado del bienestar, pero con los pasos de los años hemos visto esas carencias. Algunas de ellas se han ido solventando poco a poco, como podría ser el caso próximamente con la inyección de un gran capital económico por parte de los fondos Next Generation, que son unos 700 millones de euros que van a hacer una mejora en el sistema de dependencia, pero aún así debemos seguir peleando y contribuyendo para lograr que las personas dependientes tengan una vida digna. Ya que no se trata de vivir mucho, como he comentado, sino de vivir mucho mejor, no solo ellos, sino sus familias. Y este documental viene a ser una muestra de ello, de esas pequeñas carencias que la ley de dependencia tiene. Porque José Cotina pudo ver como su madre poco a poco se fue apagando y a pesar de haber solicitado en su lugar de residencia, que él vive en Cataluña, esta ley de dependencia, no pudo ser partícipe de ella, ya que tardó más de lo que su madre pudo llegar a vivir. Por ello, debemos conseguir, que eso busque este documental, reivindicar esa garantía de que la ley de dependencia les atienda, reforzar la atención a las personas dependientes. Por ello, estoy seguro que el próximo sábado, día 3, el Teatro Marqués de Santillana se llenará de personas reivindicativas, demostrando una vez ese carácter reivindicativo que Torlavega, así como la comarca del Besalla, siempre ha tenido. A partir de aquí, le pasaría la palabra a José Cotina para que os comente un poco más en detalle en qué se utilizarán los fondos de este documental, ya que la entrada será de 8 euros, los cuales irán de forma íntegra a la asociación Recuérdame, para de este modo poder contribuir a ayudar a las personas en situación con Alzheimer. Mi nombre es José Cotina, y bueno, comentaros, somos una asociación de Alzheimer en Barcelona, la asociación se llama Recuérdame, el principio de la desconexión, y bueno, mi madre el día 18 de 2018, en diciembre, empezó con la enfermedad de Alzheimer y falleció el 8 de abril del 2020, y entonces pude rodar con ella pensando que no iba a fallecer tan rápido, y entonces se ha hecho un documental que se llama Recuérdame, el principio de la desconexión. En este documental, bueno, sale una persona real con esta enfermedad, como digo yo, la maldita enfermedad llamada Alzheimer, sale mi madre, luego también salgo yo como cuidador, luego también sale gente como el doctor Goñi, una eminencia investigador y neurólogo especialista en este tipo de enfermedades, y también tenemos a un psiquiatra que también se llama el documental, luego también pensamos en los cuerpos policiales, que era bastante importante dar también visibilidad, y también hemos rodado con Policía Nacional, con Guardia Civil, con Policía Local, con Mossos de Escuadra y con Bomberos, con todos los cuerpos de emergencia y con el 112, y luego ya pues nos fuimos más allá, y entonces ya también sale gente con actores famosos como Alain Hernández, que su padre tiene esta enfermedad, está en una residencia ingresado, luego Sanla Cervera, que su padre también tiene esta enfermedad, y luego también con Tony Mook, y luego con Icar, el actor de la Casa del Papel, que también pues tiene esta enfermedad, tuvo una enfermedad también su abuela, es decir, esta enfermedad son testimonios que salen dentro del documental, y es la historia real con todo lo que necesita también el paciente, que también hemos rodado con un centro de día, hemos rodado también con el TAC se ha adaptado, también una localización que se hace con Ares, con Perro de la Canina, como que localiza una persona en la montaña, una persona con esta enfermedad, y bueno, y al final pues se acabó el rodaje, eso tuvo que paralizar, porque mi madre falleció el 8 de abril del 2020, y lo bonito de todo esto, que pudimos acabar el rodaje en plena pandemia, hicimos el primer estreno en Gaba, el día 20 de septiembre del 2020, hicimos el primer estreno en Gaba, la gente me decía que por qué no lo hacíamos el día 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer, pero para mí el Alzheimer son 365 días al año, y también pues hay que dar visibilidad a esta enfermedad, como digo yo, porque no se habla mucho de esta enfermedad, hay muchísima gente que tiene esta enfermedad, son 800.000 personas, y no hay bastantes ayudas para, bueno, con lo que decimos, no siempre no hay ayudas, los grados de la dependencia van muy lentos, y bueno, entonces a raíz de todo esto, también he hecho el libro, que haremos la presentación en Torre la Vega también, del libro de Recuérdame, que también se ha hecho el libro explicando la historia real de mi madre, más cómo acaba en un documental, y cómo después del libro acaba todo en una asociación, hemos creado una asociación sin ánimo de lucro, hace cuatro meses, y entonces esta asociación no es para recordar dinero para el tema de la investigación, este es para recordar para el tema de ayudar sobre todo al cuidador y a los familiares que tienen esta enfermedad, porque no hay ayudas suficientes, nos encontramos en nuestra red social, en Instagram, que es nuestra página, es arroba recuerda malcimber, ya estamos 15.000 seguidores en un año, y nos encontramos todo el mundo que nos cuenta su testimonio, y la verdad que falta mucha ayuda, sobre todo para el cuidador, porque si el cuidador no está bien, entonces no puede cuidar de esa persona, del enfermo, entonces en nuestra redacción la componemos yo, que soy el presidente de la red social, yo trabajo en el 112 en emergencias, luego está Albert, que es el vicepresidente de la asociación, que es un policía local de Sabadell, y luego tenemos a Nerea, que es la secretaria, y luego es la coaching en el acompañamiento al cuidador, dentro de nosotros tres tenemos ya un grupo, que es un neurólogo y un psiquiatra, y ahora empezaremos ya a hacer charlas presenciales con familiares, y luego también le haremos una sección nueva, que me he propuesto yo, que una vez a la semana iremos a ver a un paciente con Alzheimer, y entonces escucharemos al familiar, que nos explique los problemas que tiene, y luego haremos una terapia canina, y luego tendrá un regalo, que hemos, una empresa que se llama Muñecas de Cuna, daremos un muñeco a cada persona, a cada familia, a cada enfermo, para que pueda hacer terapia con esa muñeca. Bueno, el día tres, todo empezó, es un grupo de tren running, que lo compone Manu, lo compone Rubén, Lorena, Laura, y otra persona más, gracias a ellos, hemos llegado a Torre la Vega, desde aquí, darle las gracias a Borja, y a todo el equipo, a todo el ayuntamiento de Torre la Vega, lo bien que se han portado, fuimos a verlos, nos han atendido súper bien, nos están ayudando en todo, están dando difusión, muchísima difusión, nos han imprimido los carteles, y el día tres, venimos de Barcelona, y haremos la proyección, y también vendrá Chema Trova, Chema Trova es un cómico, que había trabajado en el hormiguero, ocho temporadas, y también vendrá a hacer, a estrenar el evento también, a la parte un poquito de cómica, y luego también tendremos Alba y Ser, que es la cantante de Ladrón de Recuerdos, que es la canción que donó, para la asociación nuestra, y es la canción que también pusimos en el documental, y también vendrá a cantar en directo, en vivo y directo, la canción de Ladrón de Recuerdos. También informaros, y os doy una buena noticia, que se está presentando todos los festivales de cine, y hemos sido seleccionados en el Festival Frenno, de Argentina e Internacional, y estamos finalistas, y en julio sabremos si somos, si hemos ganado o no hemos ganado, pero bueno, estamos dando hoy mucha visibilidad, no sé si alguien quiere preguntarme algo, y yo puedo contestarlo. Nada, muchas gracias José, ya habríamos terminado así. Vale, pues nada, con muchísima gracias. Hasta el sábado. Sí, me dime. No, no, al que me estaba despidiendo, me estaba despidiendo, simplemente no te preocupes. Bueno, pues que nada, que el día 3, es a las 7 y media, empieza el evento, sobre todo la gente, hay una aplicación que se ha abrido, para comprar entradas, pero hay gente que tiene problemas, para comprar la entrada, pero bueno, que la en persona, la podrán comprar también, el mismo día 3, a las 7 y media, también estaremos ahí, para poder vender la entrada, el fin de esta entrada, va todo íntegro a la asociación, y es para hacer, pues más trabajos, con terapias, hacer proyectos, tenemos otro documental preparado, ya también, y sobre todo, ayudar al cuidador, y al enfermo, es lo más importante, para nosotros. Gracias.